Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo Me quedo con quien me pide, ponme un whatsapp cuando llegues Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me cuida